Buenos días, soy Andrés Planillo, el alcalde de Tulebras. A ver, os voy a explicar un poco cómo es mi pueblo. Tulebras se encuentra ubicada en la ribera del río Keiles, entre Cascante y Monteagudo. Somos 138 habitantes y Tulebras es un pueblo pequeño, pero con una gran riqueza cultural y territorial. En el monasterio de Santa María de la Caridad tenemos historia desde la época romana y verdaderas obras de arte. También Tulebras tiene el privilegio de tener el río Keiles, que riega sus campos y en especial las huertas, un punto de encuentro para los tulebranos y vecinos de otros pueblos que vienen a cultivarlas. Y sus choperas a los márgenes del río Keiles, que crean un entorno natural que dan mucha paz y tranquilidad. Tulebras es un pueblo muy acogedor y el trato de sus gentes y su hospitalidad es espectacular. Por participar en Lardarte vimos la posibilidad de interactuar todos los vecinos y amigos de Tulebras en este proyecto tan peculiar. Un saludo, muchas gracias.